No tienes todo el día Creo que vi alguien descendiendo por aquí o era un pájaro ¿Quién nos va a confirmar? Si hay un güey aquí en la tienda Por andarse tardando chingo en comprar baboso ¿Te lo chingaste? No, agarro y lo ejecuté Mientras me disparan Y ya me peleo ¿Y ustedes en Globo? Sí, yo ya tengo 5,000 vanas No mames, ¿cómo? Ya puedo gastar Cuidado que aquí puede haber gente Te cayó a ti la caja, amigo Vamos con el amigo Boca Muy bien Caja de munición No la gases, no la gases Vamos allá, amigo Pero en FA, Boca Vámonos ¿Por qué? Si tú eres el líder, ¿por qué cayó tan cerca de mí? Porque estás dentro del borde, güey Son dos cajas, ya viene descendiendo uno Otro baboso que agarro escogiendo vestido Me disparó alguien, pero no vi bien de dónde Ah, ya lo vi en la casa de enfrente Me agarró la animación de la pecheneque, güey Están muy lejos, me va a matar En lo que saqué, desenfundé la pecheneque Pero maté a tu compa Me agarró el güey Creo que ya tenía arma y venía del gulag O no, o no sé La cague ahí, la cague ¿Estás jugando heladera? Guardé la sub y de aquí que desbloqueé la pecheneque Cometí la rueda de asomarme Como era sniper, dije, ¿dónde? ¿Dónde? Viste como esté más dormido que despierto No, ni le baile bien Se la regale Hubiera esperado un segundo para que terminara la animación De sacar la pecheneque Conca, parete, vente ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Conca? No, no Se iba hecho para las armas, pero Hay que hacer un clip de eso De como... De como... Matel de la tienda Lo mejor vamos a la tienda gratis, güey A ver si... Si regresa lo tenemos gratis Tengan fe Tengan fe No me tienen fe Con esa motivación ¿Cómo quieren que gane? Eh... Mientanme Mientanme Tu puedes, amigo Ocupamos los recursos para otra cosa, no, man? ¿Qué es? Ok, ya me toque, dice Y yo soy el que sigue Gracias, güey Gracias, güey Lleguen y tu lucha se termina Lleguen tu camino fuera de esto O captura el objetivo Ay, qué babosa Bueno Casi me suicido Pero... Pero no cuenta porque hay que regresar Vamos por el, Goka Está solito el güey No, güey Cayó su compa, güey Cayó su compa, vénse de ahí, güey Te revivo Vete de ahí, Goka Yo tengo gulag Corre, Gokita, corre Ando muy mamoncito Mate otro AFK, güey Estoy bulleando a la gente que anda en la Lela, güey Se le quita el cabrón Cómo ganas el güey Que pendejo el Rambo Se murió Se murió Se murió Ya pero... ...